Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo video. Este es un story time de cómo me volví extra. Porque yo sé que tú también quieres estar en la próxima película peruana como yo. La historia comienza en que estaba en Instagram, así como que... viendo historias y todo. Me sale publicidad de que necesitan extra para una película peruana. Entonces yo entro en dudas, ¿no? ¿Mando? ¿No mando? ¿Si mando? ¿No mando? Al final mandé mis fotos... Y decía que te iban a mandar un correo diciendo si pasaste o no pasaste. Entonces yo esperando el correo, seguía haciendo mi vida y todo. Salgo para ir a mi instituto y veo que tengo una llamada perdida. Primero pensé que era una universidad, o cosas así, que a veces te llamas. Llamas el número y no me contestan. Al día siguiente, acompañé a mi abuela al mercado. Y cuando regreso me voy con la sorpresa de que tenía otra llamada perdida del mismo número. Vuelvo a llamar y ahí se me contestan. Y me dicen... Hola, te hablamos de tal productora porque mandaste tus fotos y queremos que seas extra en la película que viene. Y yo por ende estaba como que... Pero yo bien calmado le respondí... Sí, claro, claro que sí. Me dijeron... Es una película ambientada en el 2002. Tienes que venir como si estuvieras en el 2002. Luego le conté a mi mamá que me habían dicho para ser extra y estaba súper emocionada. Mi hermana también, toda mi familia. Mi mamá buscó la productora. Se aseguró que era real. Uno tiene que tener cuidado con esas cosas. Luego fui a la casa de mi tía porque tenía que estar en el bar como a las 5 y media de la mañana. Fui a esta discoteca donde estaban filmando. Llegué y nos pusieron a un lado a los extras. Me avisaron que no me iban a pagar nada. Pero luego de terminar todas las grabaciones, porque estuve como 2, 3 semanas grabando. Nos dieron 2 meses de clases gratis y con actores reconocidos. Así que súper chévere eso. Los días de grabación eran como de lunes a viernes. Era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. 12 horas. Ahí adentro de la discoteca. O sea, casi no veía la luz del día. Era súper chévere. Me gustó bastante. Fue una experiencia chévere. De ahí hacías el papel de lo que te decían. Bartender. Chico quemado. Chico X de la fiesta. Lo que te digan. Y ya tú lo hacías. Conocía gente bien cool. Se volvieron amigos míos. Mi batería seria. Ah, y también en 2 ocasiones grabamos en la madrugada. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Era desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Lo más gracioso era que a mí me pintaban todo de negro así, quemado, con sangre y todo. Fui a dar mi examen de alemán así. Porque justo tenía un examen de alemán y les dije solo puedo hasta las 4 y media y me dijeron genial. Me pintaron de quemado, de rojo, todo. Y ahí me fui corriendo a dar mi examen todo quemado. Todo mi examen estaba negro de lo que me habían pintado. La profe estaba con su cara y decía. ¿Qué te pasó? ¿Por qué sos todo negro? Y yo. No, no profe. Es que soy extra en una película. Y era bien chévere estar quemado todo. Pero cuando regresaba a bañarme me demoraba una hora en sacarme todo. Porque estaba negro en todos lados. Una hora en el baño hasta que salga todo. Y encima a veces no salía y me sentía sucio. Yo sentía que seguía todo negro así. Sentía que todos me miraban. Y eso era pal. Pero igual la experiencia fue súper chévere y me encantó. Dato curioso. También salí en ojitos hechiceros. Fue como que súper rápido y ahí se me pagaron. También fue divertido. Esa fue la historia de cómo me volví extra. Espero que les haya gustado. Comenta aquí abajo si alguna vez ha sido extra. Dale like al video. Suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones. Comparte, comenta. Hasta el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.